¡Hola! Soy yo, Jaguardo Onca, el guardaparque más peludo de la Reserva de la Véspera Calakmul. El día de hoy hablaremos de seres increíbles. Les daré una pista. Habitan en el planeta desde hace 200 millones de años. Son carnívoros, son ovíparos, pueden vivir en el agua dulce o en el agua salada, pero no son peces. Tienen una buena vista nocturna, su temperatura la regulan con la temperatura del ambiente. Gente, ¿tienen alguna idea de quién habló? No, te daré otra muy fácil. Tienen escamas y una cola muy poderosa. Así es, estoy hablando de nuestros amigos, los cocodrilos. Es por eso que hoy tendré un invitado muy especial. Él es Juancho, quien me ayudará a mencionar algunos datos que no conocías sobre los cocodrilos. ¡Vamos contigo! Hola, Jaguardo, qué gusto platicar contigo. Juancho, algo que me parece increíble es el hecho de que la temperatura del ambiente determina el sexo de ustedes cuando aún están en el huevo. Así es. Nos pasa mucho en reptiles. Sucede que la temperatura de los huevos en el nido determina nuestro sexo. Digamos que los huevos que están al fondo, los de hasta arriba, van a ser hembras. Y los que están en medio, vamos a ser machos. Lamentablemente, con el cambio climático, el aumento de la temperatura del planeta está afectando nuestras miradas. Muy interesante. ¿Cómo la temperatura puede hacer algo tan importante? Lo que me lleva a recordar es que ustedes controlan su temperatura por medio de la temperatura ambiental. Eso yo no lo puedo hacer. Así es. Por eso nos encanta echarnos a tomar baños de sol. Qué rico. Otra cosa, y que me encanta, es que compartimos el gusto por la carne. ¿Cuál es tu platillo favorito? Soy fan del pescado crudo. Un ceviche. Pero ¿sabes qué? Si se me acerca un mamífero o una ave, se despide y me lo como sin más. ¿Es el famoso giro de la muerte? Así es, jaguar. Con eso aseguro mi cena. ¿Y en el agua es más difícil cazar? No, para nada. Los cocodrilos tenemos el superpoder de sentir vibraciones en el agua. Somos capaces de cazar sin problema.